Mucho mejor, amigo, el que le metió un viaje. ¿Es este? Este es. Sí, sí. Este es épico, amigo. Difícese por dónde va. Amigo, ese fue épico, amigo. Difícese por dónde va. Pareció que tuvo calculado, amigo, mirá. Difícese por dónde va. Ay, amigo, ese fue épico. Ay, amigo. Amigo, parece que tengo una risa de virgen. Creo que no es tan virgen de virgen. Amigo, ese fue mejor que el primero. Amigo, tan re nazi lo vos. Uy, ¿acá se ve cuando me escapo? Uy, no, era el tweet perfecto. Si le pegaba una piña, me subía el coso y me escapaba. Vamos, muchacho. Difícese por dónde va. Lo repusieron, amigo. Uh, pará, ya puedo volver, a ver. Sí. Uh, mirá. Cuando prestás la E te dicen cuál. Épico. Pará, ¿cuál es el de la ciudad? ¿Sandy? Es el de Sandy. Paleto es el de Paleto. Bueno, pibos, tiene que ser el de la ciudad. Sí. No, amigo, qué buen timing ese, boludo. Uy, what the fuck. Voy a caer a la comisaría a pedir laburo. A ver. Uh, sí, soy poli. Risa sin autotune. Más despacio. Te multo, gato. Se re comía la del ortigo, ¿viste? Uh, pará. ¿Para qué pico esto, amigo? Esto si lo pico me da como... A ver. Esto me da como 80 de madera. ¿O no? ¿Sabes qué? Me clavo unos 90. Pum, escalera, pared, escalera, pared. Edito. Dos camas para la to... Uh, no, pará. No tengo pico, la concha de la lor. Juego de mierda, amigo. Me gustaba más con la otra escopeta. Oh, espera un poco. Eso no es Fortnite. Mirá, guacho. Una bolsa de basura. ¿What? Hay bolsas de basura ahora. Épico. Ah, se sorprendía por una bolsa de basura. Uy, hija de puta. ¿Qué haces, negra culiada? Ah, pará. Pará, puta de mierda. Ah. No me la conté que me dejó el rengo. Uy, qué hija de puta. Se lleva multa esa. La concha de tu madre. Pero, boludo, ¿cómo veo mi vida ahora? ¿Sale policía corrupto? No voy a hacer poli. Voy a hacer lo que hace un poli, pero voy a hacer FBI. O sea, voy a hacer más picante, ¿entendés? Me voy a parar de mano con todos los giles. En el reloj. El reloj era acá. Animaciones, vehículo civil, reloj. ¿A dónde dice mi vida? Manga de hijos de puta, hambre, sed, hood. ¿Ojo? Upa, me sirve esto. Pero no dice de la vida. O sí. Y ahora, ¿cómo cierro este reloj? Ahí está. Escucha, capo. Recién había una guacha de corte afro que me chocó, ¿no la viste? Salame, seguro de a tu prima. Pedazo de bababundo. Dale, toca, gato. No queremos a los giles como vos. Al país se los saca adelante laburando. Pelotudazo. Y que no te tenga que volver a cruzar, sanguñopi. Levante las manos. ¡Cábrevá! ¡Cábrevá, caballero! ¡No! ¿Cómo no? Usted se habrá confundido de persona. ¡Ya! ¡Yo laburo acá, rey! ¿Cómo que laburo acá? Yo laburo acá, rey. Pasa que tengo un hermano, ¿viste? Quédate haciendo quilombo. Y yo vine a disculparme en su nombre. Pero yo laburo acá. Ah, ¿y cómo se llama usted? Yo... Kennedy. ¿Estás seguro? Segurísimo. El Kennedy. Yo laburo acá, rey. Mirá. Tengo el GPS todo. Ah, mire. Viene un poco de rengo, ¿viste? Porque hay un par de malhechores ahí que me chocaban con el auto. Pero bueno. No pasa nada. Esta ciudad está lleno de giles. ¿Cómo es su nombre, caballero? Jorge Sambayón. ¿El suyo? Kennedy. ¿Y el apellido? Ese. ¿El nombre? Un oficial siempre se presenta por su apellido, brother. O sea, me extraña que sos cadete vos. Sí. Novatos. Novatos. Los odio. Pará, pará. Que yo quería buscar mi arma con Claudia. No, Pepe. ¿Cómo Claudia? Pero antes, allá en New York, donde viene vivo yo y mi hermano, se llama Claude. ¡Ole! Creo que escucho pasos. Creo que sean zombies. Deben ser manos normales. Sí, sí. Están a las seis en punto. Che, decíle a Pepe que me gire esa, que vos sabés. Pepe. Girame la que vos sabés, Pepe. Dale, Pepito Argento. No te pongas en nada, que yo te conozco de hace banda vos. Salamín. Eh, eh, eh. ¿Te acordás? ¿Pero a usted no le da bola ahí? ¿Te da el servicio a usted? ¿Cómo es? Ah, ahí está. Ahí está, mirá. ¿Otra vez este sujeto? No, es el hermano. Dice que tiene un hermano gemelo. No, no, no. Bueno, son mayores gemelos. Compa, ¿no me apretás una tregamba? ¿Te la devuelvo el lunes? ¿Cuando cobro en la aguinaldo? No, no, caballero. Tregambita nomás, Rey. A ver, con eso le paga la multa a su hermano. Con eso le paga la multa a su hermano. Eh, pero mi hermano, ¿qué hizo ahora? ¿Qué pasó con eso? La mía una loca yo. Mi hermano siempre metiéndose en Bondi, loco. Yo no se lo enseñé. Pasa que el chabón estaba re loco. Fue allá que había zombies, ¿viste? Estaban cualquiera. Ahora ya tengo que ir hasta el cajero. Dame la container. Venga, vamos hasta el cajero. Pero yo estoy más rengo que tu hermana después de Año Nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo lo escuché? No, no, que estoy más rengo que Banana en pedo. ¿Y cómo será que Banana en pedo? Vení a acharte y te das cuenta de toque. Te regalaste, compa, vas a ver, más rápido que una liendre, más astuto que una serpiente. No sé si era así el dicho, pero me la conté. ¿Voy a una caballero? Che, ¿en una de esas no sos médico vos, Rey? No, no soy médico. A ver, ¿no ve la gorra? Ah, pasa que allá en mi ciudad los médicos se vestían como usted. Qué raro, che. Los policías usábamos pollera. ¿Usted era policía? Era, no, soy. Sí, sí. Es policía. Sargento primero, Rey. Primero, Rey. Un placer. Un placer. Señor Kennedy, pa' usted. ¿Qué? Señor, sí, señor. Sí, señor. Yo soy el FBI. ¿A vos el FBI? Así que ojo que si quiero te hackeo todo el celu y te filtro todas las nudes. No te ponga ninguna. No, 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 no. Todo piola, Rey. ¿Puedo descansar, Sargento? No, no, la calle está que al de Rey. Póngase a cazar más lechores sin descanso. Ah, Sargento, ¿qué es un código 100? Un código 100 es cuando se te cruza un auto ahí para que vos no escape. Muy bien. Me extraña que no sepa eso, Cadete. ¿Qué es un 10-37? Un 10-37 es un número. Bien. Yo no le creía que era Sargento. Sí, sí. O sea, pregúnteme lo que quieran que yo estoy pa' vivar, boludo, como ustedes vieron. Yo también fui boludo así cuando era Cadete. Por tranqui. Vos decime nomás qué necesitás. Yo estoy pa' ayudarte, Cadete, primero. A ver, ¿cómo se procede en un 2-54, Víctor? Es fácil. Lo neutralizá. Neutralizá. Y calladito todos los compas y le decían nada. Tengo que no te mande a frente con el Sargento. Vamos. ¿Entendés? Así no te come nada, no tenés que hacer pa' peleos y uno menos pa' la sociedad. ¿Entendés? De esos ladrones, hijos de puta. Uno menos. ¿Qué es un 2-54, Papa? Cuando se escapa uno de la Federal y lo corren pa' todos lados y después le mete un bife y hace que lo choque un auto y se sube a un camión y se escapa. Ah, claro. ¿Usted sabe? Mi hermano me dijo que lo corrieron diciendo, eh, 2-54, Papa. Sí, sí. Entonces. Es una persecución a pie, señor. Exacto, exacto. Lo que pasa es que yo me gusta ser detallista, ¿me entendés? Yo vi todos los detalles. Una persecución ahí detallista. ¿Qué sería un código 1? ¿Código 1? Sí. Y el 1 soy yo. Así que calculo que soy yo, ¿no? El código 1. Exactamente, señor. ¡Ja! Me extraña, cadete. Yo creo que lo voy a tener que mandarle al S una enciclopedia policial. ¿Por qué no se hace palata del banco usted? Porque no tengo. Vine recién de la ciudad. A ver, a ver. Girame esos pesos, eh. ¡Entregá, mano, más! Yo después te la devuelvo, te lo juro. Me voy a poner el perrito porque si Álamo me ve. Sí, papá, yo, por favor. ¡Álamo! ¡A la mortadela! ¡Pum! Un saque, le voy a decir a ese. Yo lo conozco a ese de la primaria. Ese estudió conmigo. Yo era su jefe, imagínate. No tengo de... Es el rango más alto que usted ahora, Álamo. Ah, ¿usted qué sabe? Usted no sabe qué rango yo doy, yo. Me dijo que era su jefe. No. No, ¿qué dijo eso? Yo soy del FBI, pa. ¿Cuál es? Yo le doy orden a Álamo. Rango de menor a mayor. Es muy fácil. Cadete. Muy bien. Cadetito. Espera, espera, le voy a dar una... Una síloga es cost. Como costeo, ahí tiene que... Ahí le doy una pizza. Cada uno empieza con esa letra. Exacto. Cadete. Cadete. Cadetín. ¿Vos de qué? Cadetario. Poli. Pitufo. PFA. Policía Federal de Argentina. Álamo. Y yo arriba. Pero como en una banda de calor más arriba. Sargento. Soldado raso. Cabo primero. Cabo segundo. Cabo tercero. Así hasta el cien. Cabo cien. Y después yo. Arriba de todo eso. De nuevo. Ah, está arriba de cien personas usted. Exacto, exacto. Va, no. Estoy arriba de muchas más personas. Pero bueno, no me gusta la ardida tampoco. ¿Viste? Tienes un putarraco con todo respeto. No. No, porque yo soy de New York. No, porque yo soy de New York. Llegué recién a la ciudad. Pasa que capaz no me manejo bien por eso. Yo soy Challenger. ¿Manejar bien en inglés entonces? ¿Quién? ¿Qué es lo que juega en LoL? ¿Qué es LoL? Yo soy Challenger de Poli. Ah. No, no. Capaz juega LoL. Hay una... Usted me dijo que le pliegue los rangos. No, los rangos de Poli son cadete hierro, cadete plata, cadete oro, cadete platino, cadete diamante, cadete gran maestro y cadete Challenger. Yo soy ese, Challenger. Y faltó maestro, gran maestro. Y después en eso. Exacto. Exacto. Tengo 10.000 puntos de arena yo, pa. A la mierda. A la mierda. ¿Eh? 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 ¿Ya estás en Liga de Campeones? ¿Vas agarrando la planta, señor? ¿Cuesta, ah? Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora al Pepe y le compra. Escuchá, Pepito. Tirate de la rica rica. Ahí en su bolsillo. ¿Ahí de verdad policía este sujeto? Sí, sí, sí. Es un peligro. Ahí en su bolsillo, cuando agarrá la plata, puede acomodarse... Uy, tengo dos pistolas. ...el arma en la derecha y en la izquierda. ¿Me explico? Por supuesto. ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Ah, sí, sí! Esto es un festín. Sí, sí. Eh... Usted no me está subestimado, ¿no? Cadetito. Uno. No. No. Te lo digo para que pueda hacer esto, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Y así. Y así. Y así. Bueno, ¿quiere patrullar con nosotros? ¿Por las Duxon? Asignes en radio, por favor. Por las Duxon. Si pinta algún bondi. O sea, vea, allá en New York estaban todos los tigres. Estaba la calle perendía. Acá sabe que no hay mucha, 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 mucha arma. De hecho, solo hubo dos personas. Uno que maté y su hermano. Le voy a solicitar que se asigne a radio igual. Ah, la mierda. El rango más alto, pero bueno. No pasa que los rangos altos... Yo escucho lo que me dicen los rangos más bajos, ¿entendés? Yo no... Ah. ¿Entendés, no? Más o menos. Ah, es una persona abierta. Claro, yo ahí como que estoy... Yo tengo mucho laburo, ¿viste? Ahí en New York. Entonces como que estoy en esa yo, ¿viste? ¿Entendés? Tengo 20 cargadores. No explicaba nada, era repetido. ¿Cómo es su nombre cadete? Digo, sargento. Señor Kennedy, para usted. El señor Kennedy. El Kennedy. ¿Y para mi compañero? También. Si son los dos los mismos pichones. Cuando asciendan... Yo les voy a ayudar a asciender, muchachos, a ustedes. Deberías ir al hospital. A ver, yo supuestamente hoy iba a tener mi prueba para ascender, pero al final sabe lo que es el día del paisano, ¿no? ¿Qué ascendiste? No, no ascendí porque al final el jefe no se presentó para hacerme la prueba. Escúcheme. Va a querer manejar solo, quiere ir acompañado. Vamos, vamos con ustedes, muchachos. Yo lo voy a asesorar un poco, ¿viste? Para que no se le escape en giles. Está bien, está bien. ¿En qué vehículo quiere ir? Vamos en un... En uno de esos que vos sabés, ¿viste? Ese que va a una banda. En ese. En ese que corre banda. Pero ese tiene que ser con autorización. A ver, el Charger... Mirá, el que yo uso es el FBI, ¿viste? Es sargento. Bueno, este es el Tauro. Entonces, este no. Este no. Este pero que es negro y tiene la sirenita atrás, ¿viste? Este hubiese sucedido allá en New York. ¡Ah! No, me mató. No me diga que la quedó. Casi que sí, ¿eh? Casi, casi. ¿Este es el Charger? No, este no es el Charger. Sí, sí. No, ese no está el super rápido todavía. No, no, pero el negro. El que es todo negro, ¿viste? A ver, a este nos van a apretar a nosotros si somos el Charger. Ah, este es todo negro. Y ahora lo pinté. El Pepe. ¿Quiere manejarlo? A ver. Manejo, manejo. Manejo así no lo retan, ¿viste? Porque... El Álamo. ¿Sabés cómo le decíamos ahí en el... Cuando íbamos a estudiar en policía? ¿Cómo? Yo agarré y le decía... ¿Qué haces, Álamo? ¿Vos sos Álamo? A la mortadela, ¡pum! Le pegaba con la pija en la frente. ¿Por qué se sube y se baja? La verdad no tengo idea acá. Vaya al hospital. Escúcheme, en la tablet... Con la... Ahí toca la cuica y se le ponen las sirenas. Vos sos Álamo, le decíamos. ¿Sabés qué me cojo yo? A la mogólica de tu mujer, le decía. ¡Pum! Me metió un saque. Así que el Álamo me ve y seguro se va a acordar de mí. Derecha. No, por favor, maneje por la derecha. Yo... Yo ahí... En New York, ¿viste? ¿Sabés lo que son? Código 2 y 3. Sí. Código 2 y código 3, a ver. Código 2... El código ese que tiene un 2. Espérate. Código 2 y el cacha. ¿Entendés? El código 2. Barras, bro, pensadla. El código 2 es cacha. El código 1 es el 1, ¿entendés? El código es el 1. Se anima a ir al 2.46. Más vale, pa. Yo voy corriendo. Pancame que me cojuro. No te sorprendas de lo rápido que tiene Norma ahora, ¿eh? Sí, sí. ¡Ah, la mierda! ¡Épico! ¡Épico! ¿Cómo se atreve el... Eso le tengo que decir o no. ¿Mi tío? Creo que ahí está. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Sí, sí, es mi tío. ¿Todo bien? ¿Quién es tu tío? ¿Anda haciendo cosas malas? ¿Se anda metiendo en problemas? ¿Querés que lo investigue? ¿Querés que lo investigue? No, no. ¿Eh? Lo investigo. ¿Quién es, verdad? Yo lo investigo. Vos decime. Si te tío anda en cualquiera, yo lo investigo. Lo saco por la buena o lo saco por la mala. Vos chiflá. ¿Me escuchaste, Dilinda? ¿Linda? Es del FBI, el señor. Sí. Ah, ok. Eso lo expliqué. ¿Lo investigo? ¿Lo investigo? No. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Pilla. Concha tu madre. ¡Miscal! No. Chau, 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 padre. Que tenga el lindo deal. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué pasó? Son varios. Varios de ellos. A ver, le comento, sujeto. Cualquier problema que tengamos con álamo, usted lo va a... Yo pongo el pecho por álamo. Perfecto. ¿Sabes qué debería decir álamo? ¿Qué hago eso álamo? A la morcilla. ¡Bum! Me meto con la dojala de carne en la frente. Bueno, pero cualquier cosa usted se hace cargo de que nosotros estemos en un charger, ¿eh? Más vale que sí, pa, este es mío. Yo ahora le voy a ir marcando las alertas. Vamos. Se están robando. ¿Cómo que están robando? ¿Y si? A un kilómetro. ¿Cómo que están robando? Tiene que ir a donde le marqué. Marcame, marcame, padre. Un coche deportivo negro. Ya le marqué, ya le marqué. ¿No es que ahí ve? Perfecto, dirigillo, compa. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo es la cuestión. Cómo trabajamos en Estados Unidos. Un vehículo negro. Igual vamos a llegar y ya... No hace falta que use la palabra con N, brother. No hace falta. Es innecesario que use esa palabra. Porque los vehículos son todos iguales, brother. ¿Eh? ¿Qué? ¿Porque es negro tiene que ser un vehículo de un delincuente? No, no. Es porque es lo que dijeron los vecinos. Está bien, está bien. Ojo. Pijín. ¿Qué usted debería decir? ¿Cómo tiene que decir? ¿Tiene 27 del código 1 o no hay ningún... No, 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 pero que lo diga el sargento. Ah, ok. 4, 4, 3, 2, 9, 8, muchachos. Repito, Natalia, Natalia, asumándose por la cordillera de los Andes. El ratón cayó en la ratonera, perro. En la ratonera. Acá era. ¡Uh, ah! Concha de tu madre. No sé tocar. Venga, sargento. ¡No me puedo bajar! Che, anda mal el Charger, ¿eh? Con razón a la mano se lo prestaba. Me hicieron mal una maniobra Fox. No me puedo bajar. Che, ¿por qué medio incómodo hablar con las cuerdas vocales en la N, eh? No, tiene que... A ver. A ver. No me deja acomodar las cuerdas igual, ¿eh? En otra ciudad lo puede cambiar eso. Sí, se puede cambiar, se puede cambiar. No, no. Sí. Sí, lo estoy haciendo, lo hago yo. ¿Pero con qué? ¿Con cuál? No, tiene que ir a la tablet a la configuración. Claro, lo sé. Ya lo hice mil veces, pero no me deja. Pero discúlpeme, no entiendo. No, 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 no vaya para allá. No, 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 no vaya para allá. ¿Cómo que no? No, 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 no. Es lugar de los Yerox. No cagan a pedo. Ah, bueno. ¿Dónde voy? Marcame, marcame. Marcame, marcame. La 4-4-2. ¿Cuál es la 4-4-2? Un sujeto mayor con astas y yo blanco. Ah, ¿vio? ¿Usted no sabe mucho? No, por favor, explíqueme, sargento. ¿Cuál es la 4-4-2? La 4-4-2 es cuando van cuatro adelante, cuatro en el medio y los otros dos atrás defendiendo el arco, ¿entendés? Che, me parece que es la B igual, no sé, es doble 9. Ah, no sé. Ah, ¿viste? ¿Quién es el rango alto acá? Disculpame, disculpame. Perfecto. Es un turismo R, va a ser medio complicado, debe estar por Argentina más o menos. ¿Turismo carretera? Che, igual, yo como que hablo y choco. No, claro, claro. Claro, claro, claro. No, olvídese, se fue a la mierda. Sí, sí, seguro tiró el entorno cuando ya estaba en China. ¡Guarda! Ustedes no viven a cabo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el entorno? El entorno es la gente que te rodea, bro. Ah, está bien. Me gusta la gente que camina en la calle. Pero ¿cómo lo tirás el entorno? ¿Cómo es eso? Claro, va a apretar la T, barra, entorno y pone el que pasó, ¿entendés? Para que ahí caiga la poli y todo eso. Se trata de eso el jueguito. ¿Entendés? Yo te doy ahí un tip, porque capaz que vos no jugaste nunca. Está derrapado el Charger, ¿no? Me parece a mí. ¡Eh, Charger! Tu hermana. Ay, Dios. Che, ¿pero no me marcaste un shot o cabo primero? No, ya se fue, ya se fue. No estaba, fuimos al lugar y ahora no hay nada marcado. Ah, bueno, marcanme otro asesinato. Me voy a investigar. ¿Investigo? ¿Querés que investigue? ¿Uso mis poderes investigadores? Mira, este se estaba robando el Life inbound. Código 100. Bájese, salame. ¿Qué tiene? Pero él le falta respetar a la siguiente. Bájese, salame. ¡Velocía, velocidad, vamos! Bájese, salame. No, no, no. No, no, no. ¿Quiere ir usted y atentar a usted mismo al sujeto? Y si... ¿Anarnia? Anarnia es el código que se usa cuando no hay nada que hacer, ¿vió? Allá, New York. ¿Por qué va por arriba? Para mostrarle el 4-4-6. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Alamo, tenía razón. No le tenía que prestar mi auto a estos pelotudos. La concha de la pura cagada. En mi ciudad, en mi tiempo, ese era un atajo. ¡Ah, madre mía! No puedo spamear cajita de mecánico acá abajo. ¡Ay, a mí! ¿Qué hace, sargento? ¿Usted seguro que es sargento? No, no, yo soy el FBI. ¡Vamos! ¡Ah, madre mía! ¡Deténgase, FBI! ¿Qué pasa? ¿Le hicieron una boba? Andaba medio rápido ese. ¡Eh! ¡Mujer robando! ¡Ojo al piojo! Sí, sí, sí. Están robando, pero bueno. Concha la lora. Auto de mierda ese no anda. Alguien volcó un auto. Bueno, muchachos. Voy a hacer cuenta que no vi nada ahí. No le voy a decir nada a Alamo. ¿Me escucharon? Pero fíjense la próxima. Pero usted... ¿Qué? ¡Ah, pero él es un pelotudazo! ¿Qué tiene un imán, Salamín? ¡Ahí! Amigo. Increíble lo que lo chocan a ese caballero. ¡Ah! Cuidado, cuidado. No hay nadie. Uh, tengo la combat pistola restringida, perro. No la puedo usar. ¡No! ¡Una vieja muerta! ¿Investigo? ¿Quiere que investigue? Investigo. A ver... Está encargando el chat. ¡Estoy investigando! ¡Me encanta investigar! ¿Y qué observó? Investigo que... Que es una vieja aparentemente muerta. ¡Estoy muerta! ¡No! Sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que puedo investigar con mi ojo investigador. No creo que ustedes puedan darse cuenta, ya que no son de rango investigador como yo. Pero tranquilo, muchacho. Tranquilo, muchacho. Se lo merece por vieja. A ver, sargento. Cualquier sanción que yo pueda llegar a recibir por esto, usted se hace cargo, ¿verdad? ¡Ah, vale! Compa, ¿cómo que me va a restringir la combat pistol? ¿Con qué disparo? No, no. A ver ahí. ¡Uh, listo, listo! ¡Marcame! Dos kilómetros vamos. Dos kilómetros vamos. No hable, por favor, ¿sí? Fusilá de blanco. Hay que ver si tenemos suerte, ¿verdad? Cerca de Life and Rader. Con musculito QB, con musculito ALT. Coloca las sirenas y el código 3. ¡Perfecto, riquillo! ¿Sabes lo que es el código 3, verdad? Sí Me lo voy a explicar porque yo no lo sé El código 3 es ese código Que a todos nos gusta, vio Todo nos llama la atención Y siempre estamos dispuestos a atender Un buen código 3, ¿no? Nada como un buen código 3 Claro Ya, el sujeto por acá no está, así que ni se gana ¿Qué era? ¿Qué era? Un fusilado de blanco Un deportivo blanco, pongale Acá, allá hay uno, mirá Sí, no, pero no es el tenado ¿Qué onda, compa? ¿Va a cagarse un delito? Salame Tranquilo, muchachos Esas son tácticas de intimidación Que solemos usar nosotros, viste Nos entrenaron así Este es más cerca de Galaxia Central Que por ahí los robos son ahí Porque si no, estos, bueno, justo se dieron Manejado, compa ¿Me vamos a piola o no? ¿Puedo manejar seguro? Sí, sí, te lo presto Va, capaz que te cagan a pedo, ¿no? No, no creo Bueno, manejo yo, bro Y este Álamo es exigente con esto Si usted lo autoriza y tiene el rango Que puede, sí puede Yo tengo el rango que puedo, vos sabés Álamo Es como un pelo de mi huevo, imaginate Bueno, lo que le pido es que maneje por la derecha Porque está manejando en contramano Ahí está, ahí está Igual viene manejando bien Solo que ande por esa zona Porque es por donde suelen robar los vehículos Ve ahí, dos kilómetros Un picador color negro Yo sé cuál es No sé, debe estar robando un gorro Me la conté que le robaron el pica pica Y puede ser ¿Cuál es el pica pica? Igual, ah, usted no Tiene No, no Como en la tablet los numeritos al costado Sí Bueno, si aprieta el 5 La activa el radar de la patrulla A ver, con Vio los numeritos Con el numerito control La activo yo el radar, eh No, no, yo con el No, nada, nada ¿Y este Gil? ¿Y este Gil? No, no, pero Es un aire negro el auto Cuidado con el poste de luz Así pasa mucho O sea, ahí es medio A veces estar cerca Es medio suerte Bueno Encima ahora los vecinos Se mandan muy rápido Entonces ¿No será ese Gil? ¿No será este? Ya, este va a reparar Bueno De vuelta tipo por acá Usted me está dando una orden directa Cadete Negativo Me parece perfecto Fue una sugerencia Fue una sugerencia Está bien, está bien Me parece perfecto Es como una sugerencia Ahí va De manejar por la derecha Pero que onda Nadie se robó una tienda En estos días De... 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 Sí, sí, sí Le aseguro que hay robado Esa tienda Sí, sí, sí Hay bastante En este momento No hay ni culo La concha de la humada Igual le espere un toque Porque ya le va a aparecer ¿Cómo le va, compa? Todo bien, ¿no sé? Todo bien ¿Vos? Acá Defendió la ciudad de Saltadilla ¿Cómo anda? ¿Se han robado algo? Eh... Sí, perro Agatimos 6 Vos tranca Anda, mierda Que tiene buen servicio Hasta luego No vemos Salame Adiós Buena onda el poli Sí, sí Un cap Un gran Un maestro Un ídolo Che, yo hace un rato Estaba por acá Y había uno de Violetita Que me robaron la... Me robaron la cadena Uy, no Los de Violetita y Zambayón No se llevan bien, ¿eh? Allá estaban, mirá Allá a la izquierda Sí, a veces suele estar ahí... ¡Uh, alerta, alerta! ¡Uh, alerta! Ahí tiene Ahí tiene tienda ¡Ah, la euforia! ¡No! ¡No lo puedo, mirá! Está haciendo la publicidad A ver O sea, que se me traba el cerebro, ¿viste? Cuando... Cuando... Cuando habló A ver Tenemos que ser dos para la tienda Sí, sí Exactamente Bueno, eh ¿Usted sargento va a querer ir? Sí, sí El sargento va a querer ir Voy con el cara de mierda De mierda Y... Y la próxima voy con usted Usted se queda ahí Vigilando el perímetro Dale, dale Escúcheme, para ahí Primero vamos a cambiar la patrulla Vamos a cambiar la patrulla Sí, sí, sí Pero esta mía Pero aquí tienen dos Hay que ir a jugar otra Ah, bueno, dale Llévate la mía Yo mientras negocio Yo no sé tratar estos giles A ver, a ver, a ver Ah, 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 ah Bueno Escuchá, Salame No te enseñó tu vieja que robás No es de Dios Y a usted no le enseñó Que soy un policía Tampoco es de Dios ¿Qué le pegás? ¿Qué le pegás a la coca? Si la coca no te hizo nada Vamos a hablar bien Vamos a hablar como dos personas civilizadas ¿Por qué estás robando, caballero? Eh Copo de nieve Estoy robando para alimentar a mi familia A mi barrio A tu barrio Está bien ¿Y esos dos qué tienen que ver? ¿Por qué lo tenés ahí atado a esos chupader Digo, a esos dos hombres Inocentes Porque son mis rehenes Son tus rehenes ¿Te parece bien? Anda agarrando rehenes Y me agarrás el tono de vos Porque le parto esta llave a uno en la cabeza Y después si se muere Es tu irresponsabilidad ¿Y con esa llave que me va a arreglar el auto, salame? Sí, sí Está bien Listo Vamos a hacer una cosa Vamos a entregarlo a rehenes sano y salvo Y yo te recago a tiro Escúchame, caballero Ahí le... Jefe, sargento Ahí le dejé su patrulla, ¿sí? Vale, este casi lo tengo cocinado ¿Me decís? Bueno, suerte No puedo estar con usted yo Ahí estamos ¡Hola, señor! Le presento al cadete cara de mierda Copo ¿O cómo lo puedo llamar a usted? Dígame Copo Copito de nieve Copito Buen nombre, intimidante Sí, sí Nombre de mierda, la verdad Bueno, déjeme ahí tranquilo a los dos rehenes Y yo le prometo Que lo voy a cagar trompada penita Ahí en prisión Negativo Negativo, negativo, negativo Estos dos rehenes se quedan hasta acá Hasta que me cumplan los términos y condiciones que yo quiero ¿Y cuáles son los términos que vos querés? Primero Miren, le hacemos un combo Una salida limpia y un Mississippi Desde que me subo al auto A ver, esperá ¿Tenés una escoba, compañero, por ahí vos? Eh, yo tengo la coba ahí en el Challenger Vos sabés O como el Charger, no me acuerdo Escuchá Copo, va más una cosa Va más una cosita, dale Me parece que su compañero está un poco gracioso, ¿no? Y no le estamos dando lo que usted pidió ¿Usted no tendría que ser un poco más específico? Negativo Una salida limpia Una persecución limpia Ok, ¿y usted en qué mierda va a escapar? En el auto que está ahí, no lo ve ¿En ese auto a escapar? Ese o Está bien Pregunta que le hago ¿Usted está solo? ¿O está mal acompañado? No está mal acompañado Eh... Y la verdad que... Un poco de sordeza tengo Bueno, mire, usted me ofreció un combo recién, ¿no? Sí Yo le ofrecio otro combo A ver Un con bolas en la cola apenas salga de esta tienda Copo de nieve Por andar secuestrando gente con una llave No, gracias Eso ya se lo ofrecí a su hermana La bolosa esa A mi hermana Perfecto, listo Si usted no tiene hermana Quiere ser tranquila Que en nueve meses la tiene, ¿eh? Perfecto O sea que... O sea que usted embarazó a mi hermana Y mi hermana tendrá un hijo Que también será mi hermana O sea, como que... No, no Como que... Es un porciento lógico Yo embarazé a su mamá Su mamá Pero no dijiste que a mi hermana Y yo embarazé a su hermana Y ahora el hijo que tenga a su hermana Será su sobrino Y yo voy a ser... Su puñado Ok Pero para, entonces ¿Quién mató al señor Burns? Porque no me queda claro Me termina de cerrar Gracias Está loco Este no le pegué No le pegué al rey 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 Que se corta a negociación Y te hago pollo Gato de mierda No le pegué Vamos a entrar Bueno Pedime perdón entonces Pedime perdón Pedime perdón Porque si no Entro y te abato Vamos por la derecha Quiere pime Quepan Pillo Listo Ahora si quiere Póngase a contar Póngase a contar Y lo perseguimos Pero me sacan los rey ¿Y este Salamín? Eh, mire Hacemos una cosa Este, este Álamo ¿Quién es? Escuche Ey, señor ¿Me está escuchando? Lo escucho Cabeza de nieve Eh, me da la huida limpia Y el Mississippi No, no Solo una cosa le podemos dar ¿Qué haces? Tengo dos rey Una cosa por rey Le podemos dar solamente una salida limpia ¿Qué le parece? Una huida limpia me sirve ¿Y este quién es? No sé Señor, ¿se puede retirar? Escúcheme compañero Porque usted no está en la radio Eh Atiéndame la radio de última Para la persecución Porque si no va a ser un quilombo ¿Me explico? Este me está poniendo nervioso ¿Este no es el acómplice Del que está acá? Señor, cualquier intento de cambio Ah, la mierda Cualquier intento de cambio de vehículo Cualquier tipo de cosa Está por sacar la UCI Ok ¿Cerramos negociaciones? Eh, sí ¿Hacemos eso compañero? Yo te lo hago pollo de una Tranquilícese Escúchame Oficial negro Le saco un rehén Y cuando salgo yo El rehén El otro rehén Se queda acá Y que los oficiales Lo cachén Le va Perfecto Eh, solo hay un solo rehén igual No sé de qué hay Eh Está bien Ok, ok No pase porque Lo hago mierda Este rehén Perfecto Compa Sacalo ahí Todo tranquilo Si ya tiene un rajuño Te rompemos el culo En la cárcel Ok Contésteme la radio Porque si no Va a ser complicado Ah, ¿Cómo es la cuestión? Eh, no Por esto Eh, la radio Dijo lo de ahí Ah, tengo igual, eh Porque si no Tendrías estar en otro lugar Que después te explico Tengo igual acá una radio ¿No es lo mismo? No, pero no es esa radio Dale, dale Llámame, llámame Te estoy llamando Ahí está Ahí está Eh, bueno Eh, vos tomás mando Yo voy a ir buscando códigos tiene No lo choque ni nada Esas cosas Es solo perseguilo Está bien, está bien Ok Vamos Esta es mi patrulla Anda en la otra vos Pará, pará Vamos a la otra Es la más rápida Pero estás hablando Por radio o por juego No, por la radio Por la radio Ah Por eso Anda en la otra ¿Podemos irndo? ¿Podemos irndo? Sí, boludo Claro, uno cada uno es No, en ese no En ese no Oiga, oiga oficial ¿Qué hace? Le estaba pinchando la rueda No me atranca Cuando diga Cuando diga Arranca, eh Muculito Precisa para arriba Wow, 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 wow Iw, 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 iw Vamos mando Dale, dale 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 Yo lo perseguimos, ¿no? Sí, sí Perseguilo Yo intento bloquearlo Uh, pará que tengo roto el auto Me parece No, no Está nuevo Está loco Eh, ¿sabés que yo no puedo usar la pistola? ¿Cómo que no? No sé, me dice restringida No lo puedo cortar, este? No, no, no Salvo que sea una autopista Dale, que este la agarrá Amor, este no se escapa ni de onda Uy, amigo, se maneja muy piola este auto What? ¿Dipararon? No, no, no Sigue, sigue Dómalo a la derecha Siguiendo por el callejón Sí, sí Yo te escucho Chocó todo Sí, sí Te estoy viendo Está haciendo mucho Con polio Frenese, Salamín Le tomea el vehículo Le tomea el vehículo No le queda mucho tiempo Cuando te bajes Código papa No le podés pararle nada Lo podés seguir corriendo Frenese, Salamín Y no saldrá herido No lo choques No lo choques Frenese Empieza a partir A pie, a pie, a pie Seguido, pibos Me chocó en el auto Está hablando por radio Le podés sacar el tícer y tirarle O no tenés tícer No, no, ese no No, me equivoqué Si, si, desestime No pasó nada Está hablando por radio Quédese quieto, señor Porque está hablando por radio Señor Uy, amigo Cuenta Tírenle, tírenle Buen trabajo Espóselo Espóselo, compañero Espóselo, espóselo Espóselo, espóselo Ni sé cómo se espóselo Bueno, esa verdad que me puteo a quedar de barracitivo Tremendo Salamín, eh Buen trabajo, compañero, eh Viste Tremendo Nose, compa No, se nota que estoy de alto rango Soy de alto rango yo Venga Ahorita me la llevo para inspección ¿Me abre? Sí, se le abre Dale ¿Sabe cómo tratamos a los inspectores de billeteras como usted, no? ¿Cómo? De la mejor manera, brother Esta moto me la llevo a mi casa como evidencia Y la voy a estar investigando ahí unos dos años y después la vendo Como evidencia Si quieres agarra a su patrulla que está allá atrás que la dejó tirada Era re arca Facilita tú esa ¿Dónde mierda era la comisaría? ¿Dónde mierda era la comisaría? A parar A la comisaría Cuidado ¿Está bien, sargento? 10 puntos Un trámite fue Oficial ¿Cómo le va, señorita? ¿Qué tal? Venimos a denunciar el robo de un vehículo ¿Cómo que le robaron un vehículo? Sí, nos robaron un vehículo ¿Quién fue el Gil? ¿Quiere procesar usted la denuncia? Eso Páselo usted que yo tengo que procesar el que haga re recién Que se hizo Bueno, ya lo está procesando nuestro compañero ¿Ah, sí? Uy, me el primerió ¿Lo procesamos? ¿O no te la denuncia? Me procesé yo Veníte abajo Venga por acá Me plazca ese señor Espera acá El rey Eh, sí Sáquese la maca Pará, ¿dónde está, amigo, la procesadora? Abajo, abajo En la cárcel, abajo En la cárcel Ah, pero usted es el señor de ayer El que manejaba como el culo Usted Si vos la conocés de memoria Malo ¿Me hablaste bien? No, no Voy, voy, eh No puedo caer un poco a trompada, ¿no? Pero, no Oh, no Mirá Mirá a quién me encuentro tan la reja Al mismísimo copito de nieve De nieve Alias El jefe de la cruz ¿Cómo? Usted me ha metido todos los cargos Todos Usted no habías escapado, eh Salamín Salamín Mirá a dónde te vengo a encontrar ¿Te pensás que me olvido, eh? De la muerte de Power Me parece que se confunde de persona ¿No me dijiste vos que era copito de nieve Y que tenías barrio Todo listo Vos sos Te tenemos investigado, gato Rasta blanca, negrito Te va a quedar Unos buenos años en perpetua Por violín Bueno, eh... Cachelo Sáquele todos Vamos a cachalo Sáquele todos los elementos Que tengan Ya sé que no es el pelotudo Si copito era yo Para ir a la federal ¿Cómo es su nombre? Pues la MDT lo cargo yo Porque si no No vas a ver Dígame Ey, tomo de vuelta Elroy Walker ¿Sabe cómo describirlo o se le escribió yo? Ey, oficial Huerta, ¿dónde toca? Sí, estoy tocando el aire, bro Ah No, no le voy a sacar las cosas Me hago el que le saco Le saco Me lo saco Le saco Me lo saco Sí, genial Usted tiene un robatienda Así que Eh, sí, pero No, no Yo no fui Eh, no me quité todo Dejame mi comida, che Ah, me da Me da comida y bebida Sí Le dejaría Todo de onda Tomá, compa No te quito nada porque Sos re gil Sos bueno Y a los giles ¿Entendés? ¿Entendés? Como vos te pensás que el perro sabe más por perro que por gato Cortí ese mambo No vale, pa Yo ando con esa, ¿ves? Pero vos portate bien Porque te vuelvo a agarrar Te chupo toda la chota ¿Me escuchaste? Uh, pará Creo que eso no era Excelente No, eso Sí que te chupo Te la chupo Ahí sale Sí Me confundí Sale ese petizo Sale ese petizo a la carrera Está bien, compa El punto es que te porté bien Porque si no Te cago a cachetazo ¿Me escuchaste? Sí, sí Te escuché Te escuché Acá Vená Ahí me metí una cachet Salame Salamín Salamín Te dolió, che Ahí está, compa Ahí le saqué todo al chimo estrufia a este Compañero ¿Ya lo procesó todo? Sí ¿Cómo te llamas, perro? El Roy Walker El Roy Walker se llama, dice Ahí tiene un problema en la ciudad urgente Dale Salamín Dale, hermano ¿Se va a portar bien? Salamandra Excelente Perfecto Excelente Que no te voy a cruzar siendo delincuencia, ah Salame de mierda Ay Me pegó a mí Ay Mirá Pero, ¿qué onda? Mándale a la federal Me No me vaya a mandar muchos meses, eh Te refuiste, compa Nos fuimos Salamín Salamín No se va más ¿Qué onda? Andate, gato, porque te mando los macanazos No, 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 no No, no, no No, no Vamos, 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 vamos Perfecto, compa Che, mal ahí que no puede usar el arma erte, en el dolor Estoy jugando No, no, no No, no No, no 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 La verdad es que esto es pan comido compa, es un trámite para mí. Tremendo salamín era ese. Sí, sí, y ya otra vez lo habíamos agarrado por robatienda, así que no debe andar muy bien en la conducción. La verdad es que no. ¿Se hubiese ido en una moto o no? Sí, sí, no, fue de moto. Tremendo el lodo, sí. ¿Qué onda? ¿Qué se robaron acá? ¿Uy, ese? ¿Y esto qué hacen acá? ¿Epañero? Sí. ¿Nos puede recoger, por favor? ¿Nos podría alojar ahí en la comisaría de Mission Road, si es tan amable? No hay problema. Dale, dale, muchas gracias. ¿Qué pasó con su patrulla, compa? Eh, la robaron básicamente, íbamos en un 254 Víctor y bueno, eran tres delincuentes. Eh, pero acabamos de ver a la patrulla. Seguimos a dos y el... ¿Aca fue o no? ¿Se fue para acá? Eh, sí, fue para aquí cerca, es una patrulla de sheriff. ¿Hasta acá? ¿Era esta o no? No, no. Eh, negativo, negativo. ¡Eh, ladrón! ¡Rastrero! Uy... Uy... Acá ahí me desesposa el loco que está en la patrulla, dale. Todo con la mano arriba. El que se hace loco le mete un tiro al poli. Quedate quieto. Quedate quieto. Acá, dale. Me saca los manos de la patrulla. Toma mayoría, señor. ¿Qué hace? Tranquilo. Yo no puedo sacar el arma. Ustedes vayanse alejando si no quieren que... Yo me hago ahí el que soy un crack y que superviso. Dale. Qué épico que se pueda rescatarlo de la patrulla ahora. Rastrerito, te vamos a agarrar ya. Sí, sí, sí. Vos chupamela, Rubio. La concha de tu madre te cruza solo y te rompo toda la cola. Te voy a hacer la burra en la cárcel. Ya. Chupapija. Dale. Dame la llave a la patrulla. ¿Sos chorro vos? Chorro de leche eso vos. Salamín. Te vas a venir conmigo al lado de la patrulla. Me voy a subir y me voy a dejar una salida limpia por tu vida. Dale. ¿Le parece perfecto? ¿Qué te parece una salida limpia por un pete? Que se acerque uno al otro policía si quieren negociar. Dale. ¿Qué anda, compa? ¿Vas a negociar vos, Rubio? No vale, puta. Perfecto. ¿Qué me puedo ofrecer por la vida de este pelotudo? ¿Y te doy mi garcha y el huevo izquierdo? No, me cago de hambre, hermano. ¿Cómo que te cago de hambre? Me cago de hambre. ¿Te sobra? Tenés todo año nuevo para todas las fiestas para que coman las putas de tu hermana, boludo, ahí en la villa. ¿Cómo que te cago de hambre? Me cago de hambre, dale. Te doy la vida de este puto y me dejás salida limpia con el patrullero. Y listo. ¿Cómo que con el patrullero? ¿Vos sabés que esto te vamos a agarrar? Te toques si te va en el patrullero. Bueno, dale. Entonces si tanto te da, boludo, dejame irme tranquilo con el coso y listo. Dale, de una, culo roto. Pero dejá apuntar al compa. Dale, ve. Dejá apuntar hasta que no me acepté las negociaciones. Te lo acepto, te lo acepto. Te lo acepto, capo. ¿Qué onda? No vale, que sí. Yo tengo palabras, ágil. Me voy a colocar al lado del patrullero. Me voy a subir y te voy a largar este pelotudo. Dale. Dale, dale. Perfecto. Pero dejalo atrás, cadete, eh. Chorro de leche. Listo. Vení, ponete al lado de la patrulla vos. Eh... Cadete. Vos alejate, rubia, ya está. Tomatela. Ah, mantá, que tomatela. Dale. Ponete al lado. Al lado del... Cogentraba. Dale. Venga, compañero. Dale. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Ahora, 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 dale. Podemos disparar, ¿no? Permiso. Si, si, si. A la rueda. Para, amigo. ¿Cómo...? Amigo, no puedo. ¿Tienes GPS esa mierda? No, no. Boludo, mal que tengo guiado el arma y una push armas, duro. Si, si, si Se va recto No, es que de aquí no tengo ángulo Eh, ¿me escuchás? Eh, Sachi Abundenle las ruedas, eh Puedo disparar una vez y se me guarda el arma Una bala y se me guarda el arma A ver que se regala este heal Uh, se replica Uh, se replica Uh, amigo, mala ahí Boludo Impulsar las armas, boludo Ve, mira A veces como que me las restringe Que no puede disparar contra los polios ¿Cómo es la cuestión? A lo macanazo limpio La patrulla, nuestra patrulla La cumbia Jajaja Era malísimo, amigo De verdad Uno se tendría que haber quedado cuidando a la patrulla Cambia una banda a la regla de cero, ¿no? ¿No? Uh, se me recrayó el juego Se me recrayó el juego No Puede ser por los gráficos Sí, sí Bueno Uh, no quiero volver a entrar, amigo ¿Dónde estás, compa? Ah, amigo, ¿me escuchás? Sí, ahora sí Se me acaba de crashear, boludo Ah, bueno, a los dos ¿A vos también? ¿A todos? No, no, a ustedes tres A ustedes tres, sí Ah, bueno, pido las piedras Bueno, igual, ¿qué onda? Se escapó Se escapó en la patrulla No, agarró la patrulla y se escapó Bueno, pues Entonces yo me voy a jugar un rico Fortnite, bro Buen patrullaje Te tenés que descargar Fortnite, amigo Tenemos que jugar ese Fortnite Después me lo bajo, dale Y le amo Nos vemos, gato Nos vemos, compa Negativo